Respirando tú eres, soñando tus sueños, no quiero que sepas que tú estás sin ellos Que eres la culpable de todo mi desvelo, quiero que comprendas que tú eres mi anhelo Me paso los días, la noche se entera, pensando en el amor que corre por mi plena Pensando que buscaba alguien que me quisiera, y que al fin encontré alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina callejón sin salida, la que me ha dado la esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina callejón sin salida, la que le ha dado la esperanza a mi vida Y estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré ella, y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas Esta sensación que recorre mi cuerpo, cada vez que me miras se detiene el hielo Cada vez que me besa me roba el areno, tú eres la princesa que me devuelta el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina callejón sin salida, la que me ha dado la esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guardia que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que me ha dado la esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños, no quiero que sepas que estás tan sencillos Tienes la culpable de todos mis hermanos, quiero que comprendas que todo es mi anhelo El amor que es, el amor que será, el amor que sé en ti por tanto tiempo y verás Que expresaré segundo a segundo, hasta que por ti se acabe el mundo Yo quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que me ha dado la esperanza a mi vida Yo quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida, la que me ha dado la esperanza a mi vida